Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras que en Nuevo Laredo una nueva plaga, pero de avispas, ha ocasionado preocupación entre la ciudadanía. Quienes para evitar ser atacados, llaman a las corporaciones de emergencia para que se hagan cargo del problema. Diariamente el departamento recibe entre tres y cuatro llamadas con reporte de enjambres, sí, de avispas. Fiquen un poquito más recio estas, pero no hacen mucho daño. Y eso es lo que hacen, hacen como un huevito de cascarón. Se meten ahí, las otras son abejas, nomás son el montón. Y estas sí, hacen su casita en una cajita de cartón. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.